Muchísimas gracias Mirna, muy buenas tardes, qué gusto me va a poder saludarla. Vámonos rápidamente a la información climatológica. En este momento en Ciudad Juárez ya llegando a una temperatura de 28 grados centígrados, una temperatura bastante agradable, incluso una temperatura ya cálida y es precisamente nuestra temperatura máxima, ya no aumentará más la temperatura, ya este es nuestro punto máximo del día de hoy, al contrario ya comenzará a descender la temperatura, se espera que sea una noche con temperaturas agradables, pero con vientos muy fuertes porque incluso la velocidad del viento irá en aumento para el día de hoy, se estarán manteniendo ráfagas entre 40 y 55 kilómetros por hora, con algunas ráfagas ocasionales que podrán superar incluso los 80 kilómetros por hora. Así que definitivamente vientos muy muy fuertes para lo que resta de la tarde y noche del día de hoy, así que hay que tomar nuestras debidas precauciones. Esta mañana, por otro lado, tuvimos una mañana bastante agradable, una temperatura de 13 grados centígrados, un poco fresca en comparación a días anteriores que se habían estado presentando temperaturas muy muy cálidas desde temprana hora, pero bueno, estas condiciones irán cambiando para los próximos tres días, donde tendremos el cielo totalmente despejado y temperaturas máximas que estarán oscilando entre los 26 y 29 grados centígrados para jueves y viernes, mientras que las mínimas se mantienen entre 14 y 15 grados centígrados. Ya para este próximo sábado continuamos con el cielo despejado, máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 16 grados centígrados. Como puede ver, las temperaturas irán en aumento conforme avance la semana, así que nos esperan temperaturas definitivamente muy cálidas, pero afortunadamente ya la velocidad del viento irá en descenso y se estarán manteniendo velocidades de ligeras a moderadas entre 15 y 25 kilómetros por hora. Para nuestra ciudad vecina, El Paso, Texas, las condiciones son relativamente similares a las de Ciudad Juárez. En este momento una temperatura agradable de 81 grados Fahrenheit y la velocidad del viento se mantiene en este momento alcanzando 31 millas por hora. Continuará durante el resto de la tarde del día de hoy avanzando, la velocidad aumentando y estaremos manteniéndonos con ráfagas de hasta 35 millas por hora y algunas ocasionales que estarán superando incluso las 45 millas por hora. Así que definitivamente también en El Paso, Texas, nos esperan vientos muy muy fuertes, así que hay que tomar nuestras precauciones. 81 grados Fahrenheit es la temperatura máxima del día de hoy, ya no aumenta más nuestra temperatura, mientras que la mínima que se registró esta mañana fue una temperatura de 54 grados Fahrenheit, también una mañana agradable, un poco fresca, pero bueno, esas condiciones irán cambiando para los próximos tres días, pues las temperaturas van en aumento, como puede ver entre los 77 y 85 grados Fahrenheit las temperaturas máximas, mientras que las mínimas se estarán manteniendo entre 54, 58 y 62 grados Fahrenheit. Temperaturas que van en aumento para los próximos días, acompañadas de un cielo totalmente despejado, así que si para los próximos días usted tiene planeado realizar actividades al aire libre, bueno, pues hágalas utilizando bloqueador solar y también ya sabes, muy importante mantenerse muy bien hidratado. Hasta aquí el informe del clima, muchísimas gracias por su atención.